cómo cambiar el sonido de la alarma en samsung galaxy a 13 si quieres cambiar el sonido de la alarma en este vídeo te voy a enseñar cómo lo puedes hacer y te voy a enseñar rápido ya que es algo bastante sencillo lo primero entramos en la aplicación del reloj aquí si tienes una alarma creada puedes entrar en esa alarma para cambiarle sonidos y no tienes que crear una nueva cuando estés aquí tienes que asegurarte de que en sonido de alarma esta opción la tienes activada cuando tengas esta opción activada le das aquí encima para entrar y aquí puedes poner una canción que tenga un sonido que tengas de spotify que tengas la aplicación ya instalada y la sesión iniciada simplemente entras y seleccionas esa canción si no tiene spotify como es el caso de este teléfono entro en melodía y lo mismo que en spotify pues selecciono la canción el sonido por ejemplo este mismo vale y listo así que sería igual en los dos sitios y así como puedes cambiar el sonido en tu samsung hasta la próxima